Eh, señores, nuestra primera edición del año Creo que ya no merece presentación Señores, con nosotros, por favor Un poco a tu lugar, tengo tu voluntad Quiero tu crecer, vení, vení, vení a pensar Si no se puede, si no hay que hacerlo No hay que sentirlo, vivirlo hay que volar Dale tus ganas, donde tú puedas estar Vení, vení, vení a pensar Júgate conmigo Ya empezamos a cortar Bienvenidos a una nueva temporada de Quiche Welcome to the Quiche Temporada cincuésima, treinta y dos Y la verdad, no nos alcanza el tiempo, las horas para agradecerle a todos Más de tres horas de preproducción Más de once extras trabajaron para que esto sea posible, gracias de verdad Más de un kilo y medio de papel picado, gracias de verdad Gracias a la embajada de Corea que nos presta el coreano un año más En este año tan especial que son las olimpiadas en China Cuatro caljes para hacer la escenografía, gracias a bicicletas Lautaro que nos traen hasta acá Bicicletas Lautaro, las únicas que conservan las de asiento banana Boinas Alfonsín, bueno la usé en la apertura, boinas Alfonsín, las que se van antes Corcho, gracias por estar un año más a pesar de todo lo que te pasó este verano A toda tu familia la vamos a recordar mucho de verdad, Corcho Gracias a todos, bienvenidos a Quiche y estas son las empresas que quieren estar en Quiche Paraguas Rogelio, ¿se larga la lluvia? Paraguas Rogelio Si hay truenos, Paraguas Rogelio Si necesitas pintar tu casa, Paraguas Rogelio ¿Sabes que pasa? Que yo tengo mi casa, tengo mi casa de fin de semana, tengo mi celular, tengo mi auto Mi mujer tiene su auto, pero si el otro no tiene, yo estoy vacío, yo necesito que el otro tenga también Yo no entiendo como hay gente que puede dormir Yo no entiendo, la verdad que yo no entiendo Ey flaco, flaco, te lo pedí cortado Se lo cambio No, ya está, ya está, pero estas media hora para traerme el café me lo traes mal Ey, ey Fíjate, yo no entiendo, tenés estudios, fuiste al colegio, güey Negro de mierda Por algo es mozo Por algo es mozo, después piden votar Y votan, lo peor es que votan Y así estamos Así estamos Señoras y señores, este es un homenaje al contra y a función privada Porque esta es la barra de Quiche, esta es la barra del doctor Felipe Doctor Felipe, que alegría tenerlo nuevamente Gracias por estar con nosotros, doctor Felipe Me contaron que estuvo escribiendo mucho durante el verano Estuve escribiendo el libro Godo del doctor Felipe Y bueno, ya sale Muy bien, Felipe Díaz, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿Cómo decirle a tu padre que está saliendo con un travesti? ¿Cómo decirle a tu padre que está saliendo con un travesti? Por el doctor Felipe ¿Viste que andaba con problemas? Bueno, ya encontré lo que me traba Una manera de decirle Papá, voy a tener un hermanito Las mujeres se me escapan Por eso puse una traba Papá, no vas a ser abuelo Pero conseguí arquero para el sábado ¿Viste cuando salgo con mi novia? Que vuelvo con gusto Tengo una novia que me llena de alegría Viejo no será linda, pero tengo la... Vamos, doctor Felipe La próstata echa un violín Papá, mi novia Sandra De segundo nombre es Ramón Lo bueno de mi chica es que la tiene grande Mi novia tiene problemas de personalidad Por un lado es una mujer sensacional Y por el otro Oronga así de grande Doctor Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros ¿Qué planes tienen para este año? Poner en pedo y tomar mucho Bueno, la palabra del doctor Felipe acá en Quiche ¿Nos vamos bailando los cuatro? No, mejor no Pienso que es extraño todo lo que me pasó No lo entiendo ¿Cómo puedo amarte si siempre me ríe? No quería Es que yo he llorado tanto por un viejo amor Sufrí tanto Tengo miedo de amar Sí, pero tú has logrado algo que me sorprendió Yo me sonrío Y aunque yo me niegue a amarte Esta es la verdad Yo te amo Cada noche siento que te necesito aquí A mi lado Quiero oír tu voz Tiembro de emoción Todo esto es extraño Será que te amo Yo me recito pero Hoy me parece que sí Yo no le he oído No, te puedo decirme adentro Está bien, yo tengo mi auto Tengo mi casa Tengo mi casa de fin de semana Tengo mi celular Tengo mi Nightville Tengo todo Oh no Acción Sí que me jode, ¿no? Negro Pero no negro de piel Negro de alma Eso es lo que son No terminamos más Eso es extraño Realmente Impresionante aquí Impresionante Espectacular Las perditas Espectacular Muy bien, la verdad Si ya le hablaste espectacular Y esta A mi me encanta El programa ya es tan bueno Tan bueno que ellos tienen sus propios outtakes O sea, las propias cosas que dan afuera Las ponen también Es buenísimo Bueno